Hola amigos, aquí estamos un día más en Borja Caponi Academy, aquí en mi centro de investigación que me encanta grabar los vídeos desde aquí y con Pimpinero. Hoy vamos a hablar de cosas muy importantes, de lo que creamos en el perro, de la sobreexcitación, de la sobremotivación, que nunca se nos olvide que los perros tienen un cerebro condicionado y siempre están atentos a nuestras emociones y sensaciones, Pimpinero. Porque el perro puede sentir lo que estamos pensando, sin embargo no sabe lo que estamos pensando. Así que la manera de hablar a los perros es muy importante, la manera de comunicarnos, de sentirles. Y de eso vamos a hablar hoy, de esta tesis de tantos años viviendo con los perros día y noche. Así que empezamos en Borja Caponi Academy. Bueno amigos, muy importante este vídeo de hoy porque quiero hablaros de cómo hablamos a los perros, de cómo les sentimos y sobre todo de la sobremotivación que les solemos administrar, la manera de hablarlos y que al final esto crea en su comportamiento un montón de situaciones que nos pueden llegar a estresar, ¿no? Como decimos tantas veces. Por eso es muy importante entender lo que les afecta nuestro estado de ánimo. Y después trae consecuencias súper graves que ya sabemos en qué se transforma, en el abandono. Entonces, como quiero tanto a los perros, como en este canal queremos tanto a los perros, vamos a enseñaros y vamos a decir cómo realmente hay que hablar a los perros y cómo no se hablan los perros, lo que todo el mundo suele hacer. Así que vamos a empezar con este vídeo hablando de que según como nosotros estemos y cómo les estamos hablando y comunicándonos con ellos, podemos potenciar que los perros que sean muy activos o perros con miedo o inseguros, según nos comuniquemos con ellos, porque queremos agradarlos muchísimo, hablándoles, queremos estar muy amistosos y demostrarles sobre todo, y demostrarles nuestro amor incondicional. Sin embargo, hay que entender que el perro puede sentir el amor como un juego y como excitación hormonal. Por eso es muy importante entender lo que nosotros aplicamos en él. Todas estas sensaciones de excitación van ligadas, van ligados a sus neuronas espejo. Por eso parece que te imitan. Muchas veces nos hacemos la pregunta es, ¿por qué mueven la cabeza los perros así cuando nos miran? Eso es porque nos están analizando y están aprendiendo lo que estamos sintiendo. O sea que acordaros bien que cuando un perro os mira moviendo así la cabeza, eso quiere decir que nos está analizando y está aprendiendo nuestras reacciones, reacciones que van todas condicionadas a nuestro estado de ánimo, cara igual que estado de ánimo. Ya lo he repetido en otros vídeos. De todas maneras es muy importante entender que hay momentos para todo. Yo no digo que no se pueda coger al perro y avanzarlo y besarle, yo también lo hago. Pero siempre hay que volver a ese centro de energía, estar como neutro cuando procede. No estar siempre con exaltaciones, ya sean para positivo o para algo negativo. Por eso es muy importante aprender a controlar la energía cariñosa y placentera, porque podemos potenciar, según su genotipo del carácter, lo que nos gusta y también, sobre todo, lo que no queremos que haga. Que además va en contra de la madre naturaleza, que nunca se nos olvide. Por eso estar demasiado disparado de hormonas, disparado de carácter, de rabia o de demasiada excitación, al final esto va en contra de su natura, porque los perros viven un mundo de tranquilidad, a no ser que vivan con los humanos y les recondicionemos. Que de esto va este vídeo. Y bueno amigos, toda esta tesis de tantísimos años, de tantos años aquí viviendo con los perros, y sobre todo estudiándolos de manera empírica y siempre sin pensar en el antropoporfismo, sin hacer comparaciones humanas de personas adultas, sino más bien con niños de meses, de 14, 15, 16 meses. Por eso siempre os digo, cuando tengáis algún lapsus de por qué el perro hace eso, hacer una comparativa con un bebé muy pequeño de 14 meses, es un buen truco para poder entender que un niño de 14 meses aún no tiene la conciencia de su yo y evidentemente no tiene conciencia ni del bien ni del mal. Por eso insisto mil veces que nunca hay que tomar lo personal. Eso es una de las claves del éxito. No pararé de repetirlo. No pararé de repetirlo. Y por eso esta tesis tan importante de años se basa en toda regla en nuestros estados de ánimo, que son los que provocan las energías de nuestro cuerpo y el amplio espectro de los neurotransmisores, que a su vez potencia electricidad y también las hormonas. Un pupurrí de esencias corporales que todo esto el perro lo lleva asociado y lo perciben en segundos. Es muy importante entender y que quede bien claro que los perros pueden sentir la materia, las partículas microscópicas del ambiente. También sienten tus acciones y casi antes de que las pienses. Es brutal, amigos, os lo puedo asegurar. Analizan todo, la densidad de la fuerza y la densidad de la materia. Y sí, a su vez, todo funciona en un cerebro condicionado. Que nunca se nos olvide, todo esto va unido a un cerebro condicionado constante. Pues al final seremos sus portadores de emociones y evidentemente primarias, ya que su cerebro trabaja con la mente primitiva. Y bueno, diréis, ¿entonces cuál es la manera de hablar al perro? Pues al final, como siempre decimos, hay que tener un estado de ánimo, de tranquilidad y de firmeza controlada, no de firmeza. ¿Y cómo al final hay que hablar a los perros? Me diréis, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner algunos ejemplos. En realidad, siempre lo dijimos, hay que sentirse tranquilo y estar firme con nosotros mismos para no tener dudas y estar inconscientemente inseguro. Por eso siempre digo que el perro sigue a una mente convencida. Y eso tenemos que saber trabajarlo en nuestra mente. Normalmente solemos hablar al perro, que ya lo tenemos muy arraigado ahí. Tenemos una combinación entre una manera robótica, como si el perro fuese un robot, una robótica infantil y totalmente antropomórfica, antropomórficamente adulta, como si el perro pudiese razonar y tuviese la capacidad de entender como un niño de 7 o 8 años, ¿verdad? Evidentemente no. Esa manera de hablarles, ¿no? Como robótica, como simples, unos tonos de voz como ¡Sí, hey, hey, hey! Como demasiados subidos de tono. Y que se asemeja totalmente, con tonos agudos, con tonos agudos casi siempre, que se asemeja totalmente a un perro con energías y genotipos de carácter, diríamos, más infantes, o sea, como más cachorroides. El típico ejemplo que os pongo, De, ven aquí, chico, no sé qué, venga, toma, sí, trae, pim, pam, pim. Como si el perro fuese un robot, como si tuviese que ejecutarlas. Ejecutar. Al suena. Como hacer las órdenes que le pedimos, como si fuera una máquina que tiene que hacerlas al momento, como si entendiese realmente que eso es lo que tiene que hacer. Simplemente es un reflejo condicionado por lo que nosotros hemos hecho antes. Pero tenemos esa manía de hablarles así, ¿no? Como, venga, vamos, y venga, sobrecitarles, ¿no? Y con el dicho eso sí, no como sí, sí, este tono que ponemos muchas veces, pues sí, las, venga, aquí, no sé qué, no sé cuántos. Es como indecisión, como... Es como indecisión. A los perros hay que hablarles con tranquilidad y con seguridad, sobre todo con convicción y con seguridad. El perro te seguirá hasta el fin del mundo. Te lo puedo asegurar. Energía firme y tranquila. Y por eso es tan importante entender que todo nuestro comportamiento, nuestro pensamiento es un estado de ánimo, que todo nuestro comportamiento es lo que crea las manifestaciones del perro, según su genotipo del carácter y también de su imprinting, también de lo que esté pasando en ese mismo momento. Hay un montón de variantes, el péndulo de la variante. Y por lo tanto hay que entender lo que les estamos transmitiendo y a su vez provocando. Ya que nosotros tenemos su responsabilidad, él no puede razonar. Tenemos que darnos cuenta y saber que nosotros tenemos más de 90.000 pensamientos al día. Imaginaros qué locura. Imaginaros lo que nos pasa por la cabeza al día, por nuestra mente, por las hormonas y neurotransmisores actuando por nuestro cuerpo al mismo tiempo. El perro se lo capta así al momento. Lo siento, lo mueve. En mis clases os enseño o intento enseñaros el poder que tenéis, ¿no? Como digo en aquel vídeo de El sillón de cuero blanco, que no dejaréis por aquí meterle caña y compartirlo con la gente. Se dice pronto, ¿no? En mis clases os enseño a pensar. ¿Para qué? Para no tomar lo personal y no irritarte con las acciones del perro. Para tener un vínculo más natural, para controlar las emociones, porque los perros te necesitan siempre estable, sin tanta carga emocional constante, porque cada emoción nuestra, que nunca se nos olvide, cada emoción nuestra, o sea, nuestro estado de ánimo, todo el mundo ya se mete en la cabeza, no pasan desapercibidos por el perro. Todo les afecta, aunque no nos demos ni cuenta, porque para nosotros es una tontería, para el perro es un mundo. Y por eso, cuando quieres entender a los perros, de verdad, estaremos obligados a aprender a controlar el subconsciente, nuestro propio subconsciente, porque el perro es un buen para tu mejora personal, para entender tu propio psicoanálisis, que de eso va todo esto. Y por ende, para tu mejora personal, ya que tienes que controlarte, no paro de decirlo, tienes que controlarte para darle el amor y también para aprender cómo cortar las acciones que no queremos. Y no regañarle ni castigarle, eso sería antropomórfico, es absurdo, pierdes tú el tiempo, te enfadas tú y el pobre perro, pues también, se convierte en un frustrador, un paria, esa no es la simbiosis. Por eso, para finalizar el vídeo, el perro tiene que ser el puente, volvemos a repetir, para tu mejora personal, acordaros bien de no echarle tampoco la bronca así al perro, ¿tú qué has hecho? ¿tú qué has hecho? Como si el perro supiese lo que ha hecho, cuánta gente te lo hace, cuántos vídeos hay de personas que le echan la bronca así al perro. La gente se cree que el perro lo sabe, el perro simplemente te está viendo enérgicamente inestable y agresivo. Por eso, el perro pues tiene posición de miedo, oreja para atrás y tú se temblando. Eso de verdad, no lo hagáis nunca. El perro debería de ser tu puente para tu mejora personal, como siempre digo, para encontrar tu net kaizen. Por eso hay que saber hasta cómo crear las reglas y los límites con técnica como darles el amor. Aquí lo aprenderéis en Borja Caponiacademy. Y si quieres a tu perro, aprende su mente. Aquí te estoy esperando, si quieres contactar conmigo os dejo aquí en la web, en Instagram también por aquí, Borja Caponiacademy. Suscribiros, dale al botón de like, deja tu comentario, es muy importante para el algoritmo, para que el canal vaya creciendo, que está costando mogollón, pero muchas gracias a todo el mundo por los que estás ahí apoyándome. Y ahora os dejo con un epílogo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No le abandones. Psicoanálisis. Nos vemos. Chao. En vez de decir que los perros tienen problemas de conducta, diría que los perros tienen problemas de adaptación al mundo de los humanos. Por eso, para darles una vida equilibrada, tenemos que aprender su mente real y no la que nosotros nos inventamos. Si hacemos adiestramiento, estaremos utilizando psicología humana aplicada a un perro. Siéntate quieto, túmbate. Y si practicamos y aprendemos el lenguaje de los perros, estaremos utilizando psicología del perro. Ni más, ni menos. Si quieres a tu perro, aprende su mente y recuerda, cambia al humano y cambia al perro. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!